Hoy es un día muy especial, hoy hay final de copas, se enfrentan el Athletic Club junto con el Mallorca Enhorabuena a los dos equipos por haber llegado hasta la final y vamos a hacer la predicción A ver qué equipo se alza con el trofeo, la verdad que me encanta ver este tipo de finales En este formato nuevo de copa, la verdad que se agradece ver equipos diferentes en la final Vamos a ver si el Mallorca lo consigue, pero parece ser que el Athletic Club se adelanta con gol de Aguirre Zabala Su guardameta, así que ojito con eso porque va a ser protagonista Aguirre Zabala De momento el Athletic Club se estaría llevando la final, vamos a ver si el Mallorca consigue empatar Pero desgraciadamente para ellos el Athletic Club será campeón de copa